y es escuchen esto señor es el presidente de la república luis abinader es el mandatario con la mayor tasa de aprobación en américa latina por dios por dios por dios por arriba de nayim bukele del salvador está por ahí por encima de allí bukele por dios y que ha hecho abinader si abinader no tiene metido en un atolladero que la república dominicana está al punto de desaparecer me río a la verdad que esta gente de la presidencia tan loco ha 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 Gracias por ver el video.